Amigas y amigos sean todas y todos bienvenidos a su programa en el palco el espacio de la Contecer Deportivo Regional Nacional e Internacional es un placer para quien les habla Daniel Parralander Voy a contar con ustedes en una nueva edición de su programa en el palco por acá por Teleret que está contigo Le recordamos que nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales en el twitter arroja teleredetv- en el instagram arroja teleredetv.tv También me pueden escribir por el correo electrónico en el palco arroja teleredetv.tv Vamos a dar inicio a nuestro programa de este viernes 15 de septiembre del año 2017 con nuestra sección La Mirada en el Palco Y arrancamos hablando del boxeo regional porque cuatro anzotillenses buscan incorporarse a la selección del estado nacional esto en el marco del chequeo que se realiza en la ciudad de Calacas Evander Castillo lo está haciendo en los 69 kilogramos Seguidú Farías en los 60 y Yolei dice Peña en los 60 kilogramos al igual que Rosaini Arrioja quien está en los 51 kilos Castillo de la categoría Welter tiene 16 años de edad en su palmarés tiene 69 peleas en la clasificatoria juvenil resultó subcampeón mientras que Peña en la rama femenina registra 30 peleas y es subcampeona nacional su compañera de equipo Arrioja ha sido dos veces campeona en la categoría junior y cadete en tanto Seguidú Farías de los 60 kilos es actual titular de la división en la categoría juvenil así que esperamos que estos pugilistas puedan lograr el cupo para integrar la selección nacional Ahora nos vamos al balompié porque el equipo petrolero de Anzotill realizó esta semana una clínica con jóvenes en el estadio de Pueblo Nuevo en la cancha de Polizotillo el entrenador del equipo blanquinegro Lizardo Altieri acompañado de su cuerpo técnico encabezado encabezó la actividad que participaron aproximadamente 60 niños que hacen vida en el elenco porteño también impartieron conocimiento los jugadores energéticos Wender Sermeño, José David Moreno, César Zamora, el juvenil Jesús Chorio y Raúl Peñaranda al igual que Jair Jiménez señalaba Patón González, presidente de la fundación expresó sentirse orgulloso y contento de que miembros del plantel blanquinegro le llevaran alegría a las instituciones del municipio Sotillo así que esperamos que puedan hacer esta labor en otros equipos de la zona norte del estado de Anzotill Ahora nos vamos al mundo de las olimpiadas porque ya se dio a conocer la CDS para las olimpiadas de 2024 y 2028 así que la 131 edición del Comité Olímpico Internacional aprobó en Lima la doble atribución de los Juegos Olímpicos de París 2024 y Los Ángeles de 2028 por primera vez en su historia el acuerdo tripartito fue votado a mano alzada por los delegados del COI en medio de la algarabía de ambas delegaciones que gritaban París y París además la alcaldesa de París Aní Hidalgo y de Los Ángeles Eric Garcetti escoltaron al presidente del COI el alemán Tomás Walsh al momento de hacer el anuncio que carezó de la sorpresa habitual que ya la distribución de CDS se acordó en julio así que en el 2020 será Tokio luego le tocará a París 2024 y en el 2028 será Los Ángeles ahora nos vamos nuevamente al mundo del boxeo porque ya la mesa está servida en Las Vegas para lo que sería la batalla del siglo entre Saúl Canelo Álvarez y Genari Golovsky esta pelea se estará disputando este sábado en Las Vegas Álvarez de 27 años acumula 49 victorias un empate y una derrota la derrota fue ante Floyd Merweather Jr. mientras que Golovsky que es dirigido por el mexicano Abel Sache tiene 37 combates, 34 de ellos resultó por la vía rápida así que las apuestas dicen que gana el boxeador kazajo mientras que el boxeador mexicano norteamericano como lo es Canelo Álvarez dice poder vencer al kazajo así que veremos qué sucederá y luego de estar mes y medio fuera de acción la corte del rey, el rey Félix Hernández volvió al montículo este jueves en la victoria del conjunto de los marineros de Seattle sobre los rancheros de Texas 10 a 4 allí el lanzador caraboveño lanzó por espacio de 3 inis y 2 tercios en lo que permitió 3 hits, 1 carrera y ponchó a 3 adversarios el caraboveño dejó una marca de 5 victorias y 4 derrotas con una efectividad de 4.19 los marineros de Seattle quien pelea por el comodín de la liga americana ahora buscarán tener mayor solidez en el picheo con la incorporación de Félix Hernández ahora vamos con nuestra sección el destacado en el palco y en esta oportunidad tenemos a una nadadora que tomó a Anzuategui como su tierra adoptiva para poder desarrollar su actividad dentro del mundo de la natación pero queremos que ella misma nos comente y es Elismar León el nadador representante del estado de Anzuategui que consiguió su cupo a los Juegos Olímpicos Juveniles que se estarán realizando el próximo año en Buenos Aires pero vamos a hablar un poco cómo ha sido su trayectoria dentro de las piletas bienvenida Elismar al programa en el palco y bueno quiero que nos comentes un poco cómo fueron tus inicios dentro del mundo de la natación sabemos que tienes apenas 16 años y que has tenido un largo recorrido en el mundo de la natación bueno desde pequeña siempre me gustó el deporte mis padres ya lo sabían que desde muy pequeñitas de bebé ya yo andaba muy activa entonces ya como cuando ya tenía 7, 8 años íbamos a un club o algo donde practicamos natación y a mí me daba muchas ganas pues ya que mi hermana también practicaba la natación ¿Cómo se llama tu hermana? Eveline y yo también practicaba natación desde pequeña a mí me gustó también estuve en un colegio donde estaba una piscina tenía las actividades de la natación y me gustó y bueno hasta que decidieron inscribirme un día de mi cumpleaños y aquí estoy ¿Y quién fue ese primer profesor que te dio las primeras nociones dentro del mundo de la natación? Bueno uno de los que me enseñaron a a nadar fue un salvavidas al principio pero no el primer profesor entrenador que me dio las técnicas fue Leonardo Martínez que estaba en el club náutico caroní de allá de Puerto Ordaz Bueno sabemos de que vienes de Puerto Ordaz ¿Cómo fue ese cambio de Puerto Ordaz al estado en Suatay? ¿Quién te chequea acá para que puedas continuar con tu carrera dentro del mundo de la natación? Bueno ahorita este cambio primero fue un poco difícil como ya le había dicho pero ahorita ya estoy acostumbrada ahorita el mundo de la natación me está ayudando muchas personas doctores mi entrenador también mi ¿Quién es tu entrenador aquí? Daniel Gómez del club de fines de Mario Ciliadora y bueno aquí estamos ¿Cómo ha sido ese cambio de Puerto Ordaz para acá? ¿Qué ha sido lo más difícil? ¿Y si has aprendido algunas técnicas o has perfeccionado técnicas que tenías del Pro Antiguo Club? Sí lo más difícil es mejorar en cuestión de técnicas la patada cerrar las manos porque en natación tenemos que nadar con las manos cerradas muchas técnicas que me ha enseñado Daniel y bueno las cosas difíciles que él me ha enseñado en la salida vueltas y cosas que se que están ahí que 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 dificultan que 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 de que recientemente lograste un récord nacional ¿Cómo fue para ti lograr ese ese imponer ese récord y ¿Qué fue que platicaste para lograr esa meta? Bueno tenemos mucho tiempo entrenando fuerte bastante intensidad empecé el gimnasio también los entrenamientos han sido un poco difíciles con más hay altos niveles bajos niveles de entrenamiento hay veces donde nos ponemos a aflojar a veces de un entrenamiento muy fuerte y bueno yo me estaba preparando en estos momentos era para los juegos nacionales de este año pero como los rodaron pusieron también la competencia del abierto nacional y bueno decidí ir y salió todo ahora vas un nuevo reto vas a tener el sudamericano de Chile próximamente la próxima semana ¿Cómo te preparas? ¿Cómo te visualizas para esa competición? Bueno esta semana mi entrenador me está afinando me está acomodando como la salida vuelta es lo mismo y bueno me está afinando entrenando fuerte también con alta intensidad esta semana para la semana que viene bajar un poquito la intensidad para irme ya relajada para la competencia de Chile y bueno tengo metas de bajar mis tiempos mejorar las marcas que hice en este nacional abierto y que todo salga bien ¿Cómo te preparas mentalmente? antes de una competencia ¿Qué es lo que realizas? ¿Tienes algún ritual para poder ir ya preparada al agua? No, bueno como ya lo había dicho sentir un poco de tranquilidad sé que todo va a salir bien he trabajado muchísimo para que todo salga bien no es necesario ponerme nerviosa si las cosas no salen sé que puedo trabajar para que salgan después como uno lo desea ¿Has visualizado a las rivales que vas a tener en la competición suramericana? Bueno tuve unas rivales en Cali 2017 que fue en abril y supongo que voy a competir contra ellas otra vez y ya he visto sus tiempos las cosas y entonces me estoy un poquito mentalizando que voy a competir contra ellas ¿Cómo ha sido ese cambio ya personal de venir a una ciudad a otra has podido socializar te has sentido a gusto acá en el estado en Suate y Sí desde que me cambié bueno he socializado bastante muchos amigos ya yo tenía varios amigos aquí antes de venirme porque en los nacionales uno se encontraba en los regionales y bueno aquí me tocó conocerlos más conocía más gente ya tengo más muchos amiguitos tanto en el colegio como en la natación y bueno estoy bien acá me sentí muy bien al cambio me gusta estar aquí y bueno ¿Qué atletas tienes como seguidor o como mentor dentro del mundo de la natación? Bueno siempre me ha gustado Michael Phipps como todo nadador bueno son atletas americanos pero también venezolanos está Albert Subirat está Jesseri Pinto que rompió muchas marcas también a Libre Mariposas la espalda y bueno a veces nada lo mismo que yo o sea que serían como tus referentes dentro del mundo de la natación sí está bien ¿cómo viene primero el suramericano de Chile y después se vendía la competición el año que viene en Buenos Aires? no bueno ahorita tengo dos competencias importantes que una es esta de Chile y otra que son los Juegos Nacionales que habían rodado de esta fecha que son para diciembre luego una preparación no sé no sé cómo será para los Juegos Olímpicos de Buenos Aires y cómo sería esa ya teniendo ya dos competencias como lo es Chile y los campos los Juegos Nacionales ¿cómo sería la preparación? ¿ya te estás mentalizando para esas dos competencias? sí ya ahorita en la de Chile estoy totalmente mentalizada me estoy preparando y bueno es cuestión de mi entrenador porque cómo me va a entrenar para los Juegos Nacionales perfecto bueno Nisman te deseamos el mayor de la suerte muchas gracias los éxitos en estas pruebas y esperemos de que puedas cosechar triunfos tanto para el estado de Suátegui como para Venezuela y con esta nota ponemos punto final a nuestro programa de este viernes 15 de septiembre no siento recordarles nuestras redes sociales para que así se puedan comunicar con nosotros en el Twitter arroba teleredtv guión bajo en el Instagram arroba teleredtv.tv además me pueden escribir por el correo electrónico en el palco arroba teleredtv.tv yo soy Daniel Parralandet nos volveremos a encontrar en una nueva edición de su programa en el palco por acá por telered que está contigo ¡Gracias!